Oye Tony, ¿qué opinas de que últimamente he tenido la idea de aprender a manejar mi voz, entrar a este mundo del medio? ¿Tú qué opinas? Péjate que está mi padre, la verdad a mí también me interesa como aprender la locución, aprender diferentes tonos de voz, aprender doblaje, ¿sabes algún lugar donde pueda aprender todo eso? La verdad no, y eso es que he estado buscando, ¿tú tampoco conoces algún lugar? No, no te preguntaría. Perdón que los interrumpa, escuché lo que estaban diciendo y la verdad es que yo sí conozco un lugar donde pueden aprender todo eso. ¿Dónde? La escuela se llama Voces, es una escuela de locución y tenemos la carrera de técnico profesional de locución. ¿Y que nos ofreces la escuela? Bueno, en la carrera puedes encontrar lo que es actuación, música, conducción de TV, producción comercial y muchas otras cosas. Sí, oye interesante, la verdad. Si les interesa mucho el proyecto nos pueden encontrar en Guerrero Sur, 103 y 102, en el tercer piso de un edificio café, o nos pueden llamar al 915-6666. Wow, creo que es una propuesta interesante. Anímense. Sí, creo que sí nos animaremos a entrar a Voces. Sí.